Pues nosotros nos vamos ahora de los Alcázares a Águilas, donde ayer actuó uno de los grupos murcianos más populares a nivel nacional. M-Clan actuó aquí en nuestra región y nosotros en Murcia Conecta estuvimos allí. Carolina, llamando a la tierra o sopa fría, entre otras, fueron las canciones que sonaron anoche en la plaza Antonio Cortijos de Águilas. El grupo murciano M-Clan presentó ante cientos de personas su gira 20 aniversario. Tocar en Murcia siempre es un placer, sobre todo porque vienen muchos amigos y da gusto. Y es que desde su primer álbum, en 1995, han cosechado infinidad de éxitos. Nosotros tenemos seis o siete que ya forman parte del público, son Carolina, llamando a la tierra, Maggie, miedo, quédate a dormir. Fue con su tercer disco, Usar y Tirar, cuando se dieron a conocer con la famosa canción Llamando a la tierra. Es una versión de Steve Miller Band, que es una banda de rock californiano de los años 70, y fue nuestro gran detonante para el gran público. Veinte años de trayectoria avalan a una de las bandas con más proyección del rock español. Y es que su música ha pasado de generación en generación. Tres generaciones ya, niños, adolescentes, gente madura y gente mayor en nuestros conciertos. A nosotros encantados, porque quiere decir que algo tiene que haber, si perdura tanto. A banderados de Murcia por todo el mundo, Tarque y Rui Pérez siguen embarcados juntos 20 años después en nuevos proyectos. Nos conocemos hace 25 años y ahora estamos embarcados en proyectos nuevos. Como una gira acústica para este invierno y un nuevo disco. Estamos preparando ya el siguiente disco, que vamos a grabar en Estados Unidos seguramente, orientado hacia la música americana de Raíz, siempre por el sello M-Clang. Y es que los murcianos podremos volver a disfrutar de sus canciones el próximo 11 de septiembre en el Parque Zofo de Murcia, en el que será uno de los conciertos más esperados para M-Clang. La verdad es que es el concierto donde más nerviosos nos ponemos de toda la gira, tocando cuando tocamos en la capital, Murcia capital. Nos sentimos bastante orgullosos de ser de aquí. Rock con esencia murciana. 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 Rock con esencia murciana.